No, salí, dale, cháquen, dale, vamos A ver, otra vez, otra vez Dale, tú puedes, chuli Tú puedes, chuli Bueno, hacés una morisqueta, te estoy filmando, Maru Cabarni y Dorotea Cascabel De Guiñiz ¿Lo has visto, papi? Oh, está re awesome ¿Lo has visto? Sí, la quiero ver de nuevo, chuli Tú puedes, chuli, tú puedes Dale Pero yo no puedo hacer, papi Ok, ok Dale, dale Awesome, ay, está re awesome Me encantó Epa, 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 epa Epa Estuvo re awesome Gracias Eh ¿Qué otra me vais? ¿Qué te vas a hacer, chuli? Bueno Pero papi, ¿por qué voy a tener esto así? Y porque me encanta Gracias, señor Gracias, señor